El 15 de septiembre es un día especial para los países de Centroamérica, pues es el día en la que celebran su independencia. Este 2021 cumple Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 200 años desde que declararon su independencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la independencia de estos 5 países fue pacífica y sin luchar una gran batalla? Además de estar muy relacionada con la independencia de México, pues quédate hasta el final de este video. En especial del Bicentenario, les dedicamos este video a los países de Centroamérica. Deja tu like, suscríbete al canal para más videos. Ahora sí, empecemos. Como siempre, un poco de contexto. La independencia de Centroamérica se debió, al igual que en el resto de Hispanoamérica, la invasión francesa a España en 1808, donde quitan al rey Fernando VII del trono, lo que dejó un vacío de poder y descontento en la población en América, pues pusieron en el trono español al hermano de Napoleón. También las reformas borbónicas puestas en España, darle más autonomía a los criollos en América, o sea, a los hijos de españoles nacidos en América, las ideas de independencia y libertad, inspiradas por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Esto llevó a que desde 1810 dieran inicio a las guerras de independencia de Hispanoamérica. En el caso de Centroamérica, que en ese entonces era la Capitanía General de Guatemala, su independencia sería casi de manera pacífica y la menos sangrienta. La Capitanía de Guatemala, durante los 300 años de la colonia, estuvo poco habitada, siendo Ciudad de Guatemala la ciudad más importante, aunque también estaba San Salvador, entre otras. Las noticias de que la Nueva España, México, había iniciado el 16 de septiembre de 1810 un gran movimiento independentista, llegaron las noticias hasta la Capitanía de Guatemala, lo que preocupó mucho a las autoridades españolas de que también iniciara un levantamiento. Algunos levantamientos independentistas en Centroamérica fueron el 5 de noviembre de 1811, en la ciudad de San Salvador, en la que se da el primer grito de independencia de Centroamérica. Los salvadoreños fueron liderados por un grupo de criollos encabezados por Manuel José Arce, y los sacerdotes José Matías Delgado, junto a los hermanos Aguilar. El levantamiento no tuvo mucho apoyo por parte de la población y terminó en fracaso, dejando unos cuantos fallecidos y heridos. Otro levantamiento ocurrido fue la Concuración de Belén, un frustrado movimiento independentista en contra de la Capitanía de Guatemala en 1813, ocurrido en la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción. Debido a una traición, muchos sublevados resultaron apresados por las autoridades españolas y lograron su libertad hasta 1819, siendo el movimiento reprimido. También hubieron unos movimientos separatistas en Nicaragua entre 1811 y 1812, una serie de revueltas en contra de las autoridades de la Intendencia de León. Los amotinamientos ocurrieron después del levantamiento de la ciudad de San Salvador en noviembre de 1811, y lograron deponer al Intendente José Salvador, por lo cual José Bustamante Inquerra, Capitán General de Guatemala, reprimió la revuelta y encabezó la represión de los independentistas, quienes sufrieron cárcel y algunos terminaron siendo liberados hasta 1817. Mientras tanto, para 1813 en México, la guerra se mantenía en la fase de la organización dirigida principalmente por José María Morelos, enfrentando en sus campañas militares contra el ejército realista. Las noticias llegaban hasta la Capitanía de Guatemala, que inspiró para seguir intentando movimientos de sublebración, pues aún seguían las ideas de independencia. El 24 de enero de 1814, se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador, el segundo movimiento de independencia de San Salvador, conocido también como Segundo Grito de Independencia. Fue la segunda de las sublebraciones ocurridas en la ciudad, con el objetivo de lograr la autonomía por respecto a las autoridades de la corona española. Este movimiento estaría liderado por el Ayuntamiento de San Salvador, donde se encontraban alcaldes ordinarios como Juan Manuel Rodríguez y Pedro Pablo Castillo, junto con Manuel José Arce, pero nuevamente este movimiento sería reprimido por las autoridades españolas. El Salvador fue el único país que hizo más intentos de independencia en la zona de Centroamérica. Finalizado el movimiento independentista, se presentaron también intentos de insurrección en otras poblaciones, por lo que se arrestaría en Chalatenango al alcalde según Antonio Valle. Para 1814, con el rey Fernando VII de vuelta al trono y las tropas francesas expulsadas de España, se enviaron miles de tropas realistas a la Nueva España y Sudamérica para sofocar el movimiento. Con la llegada de estos refuerzos, José María Morelos terminó siendo capturado y fusilado en 1815. Empezaría en México la tercera etapa, la guerra de guerrillas que duraría desde 1815 a 1820. También se enviaron cientos de tropas realistas a la Capitanía de Guatemala para sofocar cualquier intento nuevo de rebelión. Las guerras en toda Hispanoamérica se iban prolongando por más tiempo y dejaba miles de muertos. Otro levantamiento independentista en Centroamérica se dio en la pequeña ciudad de Totonicapán en 1820, en su mayoría hecho por indígenas, pero terminó en derrota para estos. Para Centroamérica la suerte llegaría hasta el año de 1821, cuando México, Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero se unen con el mismo propósito. La independencia de México impacta la alianza en el abrazo de Acatempan, por lo que Agustín de Iturbide en febrero de 1821 proclama el Plan de Iguala. Como les dije al inicio del video, la independencia de Centroamérica está muy relacionada a México. El caso es que con la proclamación del Plan de Iguala se crea el ejército triagrante en la última etapa de la guerra, la consolidación, en la que ya con tropas organizadas se empiezan a tomar varias ciudades del centro y sur de México. Con la ciudad de Oaxaca tomada por los insurgentes, las noticias del Plan de Iguala llegaron hasta Chiapas, que en ese entonces pertenecía a la Capitanía de Guatemala. La noticia llegó hasta la ciudad de Guatemala y se exparció rápidamente. Esa noticia desconcertó a las autoridades españolas de Guatemala y a la vez sirvió de estímulo a la causa independentista. Para Agustín, la independencia estaba muy cerca y sería con la decisiva victoria insurgente en la batalla de Escapotzalco de 1821 que el ejército realista quedó derrotado y las puertas a Ciudad de México estaban libres. 15 de septiembre de 1821, se llamó a un cabildo en la ciudad de Guatemala, en la que se declaró a la provincia de Guatemala independiente de la corona española, pues ya estando muy debilitada por la guerra con Francia, la derrota sufrida en México y en Sudamérica, se aprovecha este momento y la emancipación fue oficializada que hoy se conoce como acta de independencia de Guatemala y en la que figura la firma de Gabino Gainza, jefe político de la provincia de Guatemala. Así que el 15 de septiembre, la Capitanía se declara independiente de España, aunque el acta de independencia fue el 15 de septiembre. En el caso de Costa Rica, fue ratificada en la ciudad de Cartago el 29 de octubre de 1821. Poco después de la proclamación del primer imperio mexicano, Agustín de Iturbide invita a las provincias de Centroamérica a unirse a la nueva nación, pues afirmaba que compartían las mismas ideas en el mismo idioma e historia para ser una sola nación. Mediante cartas enviadas a Gabino Gainza se fue exparciendo la noticia, lo cual generó alguna molestia en algunas poblaciones de Centroamérica en unirse al imperio, en especial en la ciudad de San Salvador, que sería invadida por tropas mexicanas y de Guatemala en junio de 1822 hasta febrero de 1823. En enero de 1822, Centroamérica se uniría al imperio mexicano, aunque en 1823 el imperio cae tras derrocar al emperador Iturbide, y las provincias de Centroamérica se separan nuevamente de manera pacífica. En 1824 proclaman la República Federal de Centroamérica como un solo país unificado, aunque en 1826 entrarían en una sangrienta guerra civil de tres años para que terminara la unión disuelta en 1839, separándose de cada país. Así iniciaba la vida independiente de los cinco países que la conformaron. Esta fue la independencia de los cinco países de Centroamérica en su bicentenario. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo saber en los comentarios. Deja tu like, suscríbete y hasta la próxima.